Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a traer un video muy diferente El video de hoy es un poquito diferente Así como ven Bienvenidos a todos, gracias a todos Por el apoyo chicos El gremio va de poquito a poquito Siguen vendiéndose Sigue vendiéndose, notificación vendido en first time Ok, hace 37 minutos Sigue llegando el dinerito Sigue llegando el dinerito Ahí como lo ven, tengo 730k Hice un video Anterior de cómo sacar dinero rápido Voy a seguir sumándoles algunas otras estrategias Espero que les gusten, dejen los comentarios abajo Recuerda que tengo el sorteo Para el 30 de diciembre De un mes premium En Albion Online Así que lo único que tienes que hacer es suscribirte Dale like, comentar en los videos Y puede ser El ganador Simple y llanamente tiene que hacer eso Bueno, vamos al grano Lo que les voy a enseñar hoy es Lo que estoy usando En tier 6 Ya soy tier 6 Somos tier 6 chicos Ya, si Somos Soy Soy tier 6 Ahí como lo pueden ver Doradito Amarillito chicos Y encantado Todo lo he encantado He perdido mucho tiempo en eso Pero valió la pena He encantado mis trajes chicos Si quiere que haga un video de cómo encantar Y todo esto Ahora moderno Del tiempo de ahora Solo déjenlo en los comentarios Lo que quieran que haga el próximo video Déjenlo en los comentarios Por favor Ok Bueno Esa es la parte buena Lo que vamos a hacer es mazmorra Les voy a enseñar cómo usar El arquero Como ven Estas son Las skills Que recomiendo Esta porque da un daño excelente Esta de aquí porque te manda 10 flechas Con encantamientos diferentes Y esta también Entonces esta 2 Viene siendo 20 flechas encantadas Más esta flecha de acá De daño directo Esta de aquí es para recuperarse Y esta de aquí para reflejar Ok Es una barrera que refleja Cada vez que te atacan Refleja el daño Por 5 segundos No está nada mal De verdad que no Vamos a ver cómo nos va Ahora que somos tier 6 Qué tal nos va en tier 6 Y como ven No lo veo malo chicos De verdad que no Recuerden Unirse al gremio Que es este Piratas del Caribe Chicos Piratas del Caribe Son bienvenidos a unirse No hay prisa Si quieren se unen Si ya tienen uno No importa Como quiera Son bienvenidos en el canal Vamos allá Y como ven Esa combinación Da bien duro chicos Y no pierdo Tanto mana No pierdo Mucho de lo azul El mana viene siendo Lo azules Siempre equivando chicos Recuerden que hay que Equivar los ataques Del enemigo Ok Y así es como Podemos hacer Solos Así podemos Sobrevivir Y sacar Nuestra cosita Ey Muy bueno Muy bueno Déjalo por ahí Miren que daño Da ese ataque Chicos Un buen Ataque Así que Vamos allá Un ejemplo Es si te quedas Sin mana Te quedas aquí Le das ahí Y te va a regenerar Te regenera todo El mana Que eso está muy bueno Y el escudo Que refleja Yo activo el escudo Para reflejar Los ataques Ah no me salía Ahí a tiempo Ok Ahí si Buenísima Ey Nada mal Tier 6 Encantado A full Nada mal Chicos El boss No me interesa Mucho Quiero eliminar Los demás Ahí Se me recetió Voy a tener que Vamos allá Como pueden ver Y se fue Fácil Y llanamente Chicos Fácil Que fácil Se fue De verdad Que si Fácil 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 Se fue Ese Uno menos Como diría yo Yo siempre Por lo que Tan cerca Pongo la reflejo Vamos allá Y así Solo podemos Completarlo Chicos Podemos Completar Solos Lamas Morras Ok Quiero llegar A tier Estoy haciendo Muchos dungeon Quiero llegar Al tier 8 Rápido Para sacar Buenos Buenos Tesoros Poder vender Y hacerme Más Rico Que lo que Que lo que Con que lo que Mi gente Que lo que Aquí vienen Esto Lo que más Joden Permiso Si hay que salir De lo que más Joden Primero Y ahí Me curo Bueno Bienvenidos chicos De verdad Si juegas Fortnite También eres Bienvenido Recuerda Que mi código Está aquí Arriba Código Es R Swagger En la tienda De Fortnite De Epic Game Oh Está muy generoso Hey Está muy generoso Esta gente Vamos a ver A ver A ver A ver Que hay por aquí Que hay por aquí Ok Siempre yo Ataco Uno Primero Y la flecha Principal Le da Los dos Y se fue La bola Honron Y que lo que Que lo que Con que lo que Que lo que Ok Vamos a darle A esto Se fue esa Ok Toma llenada Y se fue Ahí Como ya Esa agilidad Vamos Vamos Otra cosa Muy importante Chicos Todo el mundo Juega un poquito Diferente Pero les recomiendo Con el arquero Les recomiendo Con el Archer Esto Las opciones Lo tengo Todo a daño Todo a daño Todo a daño Lo tengo Chicos Porque recuérdense Que en esta Ustedes están Solo Pero las demás La van a hacer En grupos Las demás Dungeon Dungeon Que son en grupos Se hacen en grupo Estas son las que son En solitario Luego voy a tratar La amarillas A ver que tal Me va en amarillas Con tier 6 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos bien Chicos Vamos muy bien Ya le tiré la flecha Cuando no era Que descarado Déjame llenarme Para darle la vaina Bien Déjame llevarme A este primero Exacto Que llevasse siempre Corre 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 Agarró uno Pero está bien Buena Buenísima Por los 700 Así es como se usa Así es como se usa Chicos El arquero Chicos Vamos a ver Hay que poner El arquero Heavy Heavy Como digo yo Pimpeado Pimpeado Sacarle mucho provecho Este arquero Vamos allá Siempre preparado Para moverse No pierdan el tiempo Y muévanse Vamos allá Vamos allá Recuerden que la tasa Del gremio Es cero Chicos Yo no estoy Interesado En su dinero Es cero La tasa Del gremio No hay beneficios Para mí todavía No me interesan Bueno Estaba lleno No sé ni para qué luce Vamos Vamos a orar Por los difuntos Amén Está muy bueno Chicos En verdad Que me encanta Está muy bueno Muy bueno Muy bueno Voy a poner la musiquita De fondo En el video Para que no se me aburran Vamos a ver A ver A ver Que tan rápido Hacemos esto Vamos allá Esa flecha Que no falla Esa flecha Son la mejor Esa flecha Que explotan Vamos allá Vamos allá Vamos allá Y se fue la bola Y se fue también Muy buena Buenísima Vamos allá A cargar un poquito A cargar un poquito Y así es fácil Chicos Fácil de usar De verdad que sí Nada difícil De usar A ver Me quedé ahí Yo soy guapo No me moví Y ya no le tengo miedo A estos tigres Es lo que ustedes dicen Díganme a ver Vamos a ver A ver A ver Ya estamos cargaditos Vamos a ver Era para donde la tiró Y yo marqué Ander del taba Está lo que hicimos Ahí sí Miren que bien Que bien Excelente Esa combinación Esa combinación Esa combinación Esa combinación Esa es el final Chicos Hay que haber un boss Por ahí ¿O no? Claro que sí Se fue ese Otro más Se fue también Esa combinación Excelente Que lo que dice Guau guau Bueno Ponemos el escudo Le damos el flechazo Ahí estaba Que la viaje Conmigo Vamos a dar Durísimo Y se fue Otro que se fue Vamos a ver Que tenemos por aquí Marruna Vamos allá Creo que con toda esta runa Que hago Me va a poner Encantar Equipamiento Vamos a ver Vamos a ver A ver cuáles van a ser Ellos A ver si me une El grupo de ellos Vamos allá Vamos allá De verdad que sí Me encanta Me encanta Me encanta Espero que a ustedes También les haya encantado Esto está bien ¿Qué pasó ahí? No sé lo que pasó ahí Pero algo raro Lo quité sin querer Vamos Vamos Se fue Estos son los que me quitan Se los vamos a matar Yo siempre mato Los que me son más incómodos Primero Es una buena Buena acción Muy buena acción Matarlos Que van primero Chicos No les enseñé Mi nueva silla De Fortnite Voy a subir el video De mi nueva silla Que me regalaron Mi nueva silla De Fortnite Yes Platano con salami Platano con salami Vamos a ver A ver A ver A ver Yo me creo Familia de Rambo Ya Yo me meto así A los fokers Para allá Con todo el mundo Ey Está buena Está buena La combinación Las skills La armadura Si quieren saber Que armadura estoy usando Déjenme en los comentarios También se lo dejaré La información Así que vamos allá Vamos allá Ey Esta que hallamos Fue grande Vamos allá De una vez Yo no tengo miedo Aquí no hay miedo El miedo Lo dejamos en la gaveta Ey Tiene un gran alcance Esta Está bien Ahí Que es lo que tú dices Gua 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 Ey Se movió Vamos allá Y se murió Se murió la vieja del 71 Mi gente A ver Uff Ey Están saliendo vainas buenas Hoy No tuvo mal No tuvo mal Ey Encantado Y de todo Ay 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 Hay dinero Chicos Hay dinero A la carga Mis valientes Ey Casco maestro Hay una cuanta armadura Hay que hay que vender Tengo par de armadura Hay que hay que vender Están heavy heavy Serio No hay espacio De nada Acumular No hay espacio Es lo que está pasando No hay espacio Bueno chicos Gracias por acompañarme En esta aventura Espero que les haya gustado Y esas son mis recomendaciones Eso es En tier 6 Una buena recomendación Ahora voy a probar En las amarillas Tratando En las amarillas A ver como me va Así que No olvides suscribirte Dale like Y comentar Recuerda Solamente Por ver mis videos Suscribirte Comentar Y dale like Puedes participar En ser el ganador De 30 días premium En Albion Online Así que Échale ganas